Fueron dos los estudios que se realizaron, ambos identificaron los oficios que presentan mayor problema para ser ocupados. Riego tecnificado, conductores de camión pesado, operadores de aserraderos y de grúa horquilla lideran el ranking del análisis realizado por el Observatorio Laboral de CENSE. Una alta rotación de trabajadores es crecer de postulantes, necesidades de capacitación que a veces no cumplen las expectativas que tienen los empresarios versus la capacitación real que tienen los postulantes. Algo similar hizo la Cámara Chilena de la Construcción. A cargo de la Universidad de Chile, identificó los oficios de ese rubro que tiene mayor demanda de trabajadores capacitados, carpintero, albañil y pintor. Para entregar la información precisa de qué es lo que requirió, para no empezar a formar profesiones, por decirlo así, que no sirvan, sino que más bien las que realmente está demandando el sector. Esa es la potencia de este estudio. De este análisis se desprende que el 83% de las constructoras están dispuestas a realizar por los próximos dos años procesos de capacitación en los oficios detectados. Dos informes que ratifican la necesidad de conocimientos que existe en la zona.